Los 5 mejores guantes de rescate, descubre el mejor para ti. He estado usando los guantes Zipas en antimordidas por un tiempo y estoy muy contento con ellos. Son muy duraderos y ofrecen una excelente protección contra mordeduras de animales. Me encanta que sean transpirables y cómodos de usar, incluso durante largos períodos de tiempo. También me gusta que sean resistentes al desgaste y al calor, lo que los hace perfectos para trabajar con animales. Estos guantes son perfectos para bañar, arreglar, soldar y manipular perros, gatos, aves, serpientes, loros, lagartos y reptiles. Recomiendo estos guantes a cualquiera que trabaje con animales. Los guantes 6800295 Almohadilla 11 Specter son una excelente opción para la seguridad y prevención. Están hechos de materiales resistentes y de alta calidad, lo que los hace muy duraderos. Son cómodos de usar y tienen una buena flexibilidad, lo que los hace ideales para trabajos de rescate. Los guantes tienen un revestimiento antideslizante, lo que los hace más seguros al manipular objetos. Además, son resistentes a los líquidos, lo que los hace perfectos para trabajos con líquidos. Estos guantes son una excelente opción para la seguridad y prevención, y los recomiendo ampliamente. He comprado el guante universal para socorristas 6800295 Nº 9 Specter y estoy muy contento con él. Está hecho de materiales resistentes y duraderos, por lo que me siento seguro al usarlo. El guante es ligero y cómodo, y me permite realizar mis tareas de socorrista sin ninguna dificultad. Además, el guante se ajusta perfectamente a mi mano, lo que me permite tener una mejor sensibilidad y agarre. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un guante de calidad para uso profesional. He estado usando los guantes Yviz Rigger para trabajar en condiciones de rescate de seguridad y me han resultado muy prácticos. Están hechos de materiales de alta calidad, son resistentes al desgaste y muy cómodos de usar. Me gusta especialmente que tengan dedos con pantalla táctil, lo que me permite usar mi teléfono sin tener que quitarme los guantes. Además, los colores brillantes me permiten ser visible en todo momento. Estoy muy contento con estos guantes, y los recomiendo a todos los que trabajan en condiciones de seguridad. Acabo de comprar los guantes 6800295 Almohadilla 10 Specter y estoy muy contento con ellos. Son guantes universales de rescate, con una resistencia excelente a los cortes y a la abrasión. Me gusta que sean multicolor, lo cual me permite identificarlos fácilmente. Además, son muy cómodos de usar. El material es suave y flexible, lo cual me permite mover los dedos con facilidad. También tienen una buena resistencia al desgaste. En general, estoy muy satisfecho con los guantes 6800295 Almohadilla 10 Specter. Son resistentes, cómodos y seguros. Los recomiendo para trabajos de rescate. Nos vemos en el próximo video.